Dominic Daniel Bini Falcone, estudiante de sexto semestre de la carrera en Ingeniería Industrial, junto con sus compañeros del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, crearon un tapete inteligente que permite obtener cultivos en zonas donde la escasez de agua es constante, además de que tiene el propósito de responder a una necesidad internacional, como lo es el conflicto en Siria. La propuesta de valor que tiene este proyecto es que puede generar cultivos en base a la orina. La idea es que el producto se pueda utilizar en zonas donde existe una gran escasez de agua, entonces la idea es no utilizar ese tipo de agua para el producto, sino utilizar otra fuente líquida que es la orina. Para que la orina no contamine el cultivo, el tapete inteligente, que está hecho a base de fibra de bambú, cuenta con varios filtros como acrilato de potasio, filtros de carbono activo y semillas para que las personas coloquen la orina sobre el producto. El tapete mide 1.5 metros de largo y ancho, pero está sujeto a otras medidas, sin embargo, así lo diseñaron los universitarios tras considerar que ese es un tamaño idóneo para transportarlo. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.